Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás En la cocina con Jerónimo Oiga familia, pues llegó el momento de comenzarnos a divertir de nueva cuenta en esta su casa Para hacer que las cosas sucedan Pero ya lo sabes, siempre me encanta decirle a usted Que antes de comenzar a cocinar, recuerde que la comida nos nutre Y que definitivamente cuando tenemos los sagrados alimentos en nuestro haber Nos demos cuenta que tenemos ante nosotros el poder de la bendición que Dios nos compartió Pero el poder de los nutrientes que esos alimentos van a hacer en nuestro cuerpo Entonces, usted no se imagine que va a poner un plato para llenarle el estómago No señor, este plato que estoy poniendo en mi sagrada mesa con mi sagrada familia y que tengo en mi haber Es un plato que tiene demasiado poder Porque ahí están los nutrientes que requiere mi cuerpo y el de toda la familia Entonces, usted no se permita fracasar en esto que se llama sana y buena alimentación Póngale lo mejor que tenga Un pimiento, el tomate, el repollo, la lechuga, el brócoli, la coliflor Todo lo que usted se imagine que aquí platicamos cotidianamente Pues si no tiene, pónganse ¿Para qué? Para que nutra su cuerpo Que comamos suficiente fibra, que comamos suficientes nutrientes Y nunca se le olvide que los alimentos son parte importantísima para nutrirnos Pero también nos nutre el buen pensamiento y el buen sentimiento La verdadera salud se logra con lo que pienso, con lo que siento y con lo que como Hay que alinear alma, cuerpo y espíritu para tener la salud ideal Y poder seguir caminando en esta vida encarnados en un cuerpo sano Y recuerde lo que siempre le digo Yo siempre me imagino cómo voy a tratar a Jerónimo el día de hoy Qué le voy a dar de comer, qué pensamiento le voy a poner, cómo lo voy a vestir Porque este cuerpo se va a morir, pero mi espíritu nunca Y mientras yo esté encarnado en este cuerpo Voy a tratar lo mejor que pueda este cuerpo Y recuerde, soy arquitecto de mi propio destino Nadie va a hacer por mí lo que yo no haga por él Entonces, ¿les gustó la reflexión, muchachos? ¡Aplausos para mí! Oigan, familia, pues el día de hoy vamos a preparar una receta bien rica Y usted no me dejará mentir con lo siguiente Esto es un pastel de fideo con carne Con una fritata, riquísimo Haga de cuenta un pie de fideo con carne Queda rico, maravillosamente delicioso Pero, ¿qué sucede cuando cocinamos fideo en casa? Pues se nos queda un sartén, se nos queda la mitad del sartén Entonces, familia, pues cheque usted el dato Lo que vamos a hacer es ir por ese fideo que dejamos el día de ayer Y que tenemos en nuestro haber en el refrigerador Y que no sabemos qué hacer Pues cheque usted el dato Vamos por nuestro fideo Y vamos a convertirlo en un plato delicioso y suculento Recuerde, no me ande tirando comida Toda la comida tenemos que aprovecharla Porque la comida es sagrada Y tenemos que compartirla Con quien menos tiene y más lo necesita Pero, como decía mi madre, en paz descanse Hacerla remover Pues este fideo, mire Ahí está tristeando en el refrigerador Dijo, ¿qué hago? ¿Para dónde lo he hecho? Pues no señor, con este fideo Vamos a hacer este pie Que es de fideo con carne ¿Qué le parece si anotamos los ingredientes? Ahorita lo cocinamos bien rápido Y va a ver cómo lo vamos a disfrutar Porque no queda bueno Queda rico, suculento, delicioso Y lo que le sigue adelante con los ingredientes Los ingredientes para preparar el pastel de fideo con carne son Cuatro tazas de fideos cocidos Cuatrocientos gramos de carne de res molida Dos cucharadas de aceite de jiva Media barra de mantequilla Una rebanada de cebolla rallada Tres dientes de ajo rallados Un pimiento rojo Un pimiento verde Dos cucharadas de paprika Una cucharada de pimienta quebrada Una cucharada de comino molido Trescientos gramos de queso manchego rallado Cuatro huevos Sal al gusto Y para decorar y servir Una taza de crema ácida Una taza de queso panela rallado Ramas de cilantro Y un pimiento rojo En cubito Familia, pues esto es realmente maravilloso El poderlo preparar en casa Vea, yo ya tengo por aquí una charola Donde vamos a preparar Nuestro pastel Nuestro pie de fideo Que nos queda bien bueno La carne de res Pues tantita carne de res Ya la tengo doradita Ya quedó buena Los pimientos ya están picados Del color que usted tenga Pimientos Los vamos a agregar Voy a poner los pimientos El pimiento le voy a platicar Cuando se asa Agarra un sabor muy delicioso Es delicioso De hecho es el secreto De una buena ensalada de pollo Por eso me gusta ponerlo Ya mi sartén ya está caliente Y lo que voy a hacer Es poner ahora Un chorrito de aceite de oliva Para obtener ese sabor Deliciosísimo De los pimientos Que nos va a encantar Ahí está Que el pimiento Tome ese primer Así golpe de calor Para que nos dé ese sabor Riquísimo Ahora vamos a agregar Bollita rallada Que es bien poquita Tantito Ajo rallado Y ahora vamos a poner La mantequilla Y vamos a seguir dorando Todo esto Para que nos quede Delicioso Aquí que más vamos a poner La carne molida Que ya habíamos dorado Que ya está cocinada La vamos a poner De esto Para que se vaya dorando Todo rico Y nos vaya dando Ese sabor que buscamos Para nuestro pan Listo Ahora Vamos a poner En esto Ya que quedó listo Vamos a apagarlo Y ya que apagamos Vamos a poner Tantita pimienta Un toquecito de comino Y vamos a poner La paprika Mezclamos Ya que olores Y que sabores Tan maravillosos Cheque esto Listo Vamos a vaciarlo En nuestra tarola Que tenemos por acá Que ya está todo Dormadito y rico Listo Ahí lo vaciamos Ahora vamos a poner Nuestro fideo Que estaba tristeando En el refrigerador Listo Jerónimo Se me va a quebrar Porque está Está frío No Pues si no pasa nada Lo vamos a utilizar Justo Para utilizar Déjame Voy a traer Otra cuchara Ahí vamos Dijo mi madre Guarden los trastes Porque ahí viene la suegra Y no queremos que vea Los trastes sucios Miren Ahí vamos Vamos a Integrar todo esto Con la carne Porque vamos a hacer Un pastelito Que nos va a quedar delicioso Ya sabe usted Que ahora se pusieron Muy de moda Los tacos de fideo Con carne Pues ahora lo vamos a hacer Más rico Porque lo vamos a hacer En un pastelito Que nos va a quedar Pero que si bien Bueno El fideo ya solito Pues lo guisamos Un día antes bien rico Nos quedó con ese toquecito De comino Delicioso Pues imagínese Ahora con todo esto Nos va a quedar Bien bueno Aquí le vamos a poner Un toquecito de queso Ahí va Un toquecito chihuahua Manchego El que tenga en casa Oaxaca Vamos a poner los huevos Y vamos a poner El toquecito de sal Listo Vamos a Seguir escondiendo Los platos Que no se vean Los platos sucios Ahí vamos Y vamos No me anden asustando Muchachos Porque la suegra Dijo Jerónimo La casa limpia Bien peinados Y bañados Los niños La quincena Pa' mi hija Y te portas bien Haces la comida Me atiendes Y barres Y trapeas Si señor Todo lo hago Al pie de la letra Entonces Nada que regañarme Pero poco no es cierto Llega uno a la casa De la suegra Y te quiere servir Asado de puerco Y bastante Dijo porque me quedó Riquesisísimo Ahí te va otra cucharada Suegrita No como Ando ni Dije Otra cucharada Y échale más sopa de arroz Y échale Mejor me cayó ¿Verdad? ¿Y qué tiene que decir uno? El asado de puerco Pues le faltaba sal No tenía sabor Y la carne estaba dura Dijo ¿Y cómo me quedó? Pues riquísimo Pues que le queda A uno decir No hay de otra No es cierto Las suegras son preciosas Y las queremos Pero Pues a final de cuentas Pues para qué nos hacemos Yo creo que queremos Tanto a nuestros hijos Que cuando nos toque Ser suegros Vamos a querer Pues ahora sí Que ver por nuestros hijos Y que los traten muy bien Oiga familia Pues ahorita Les sigo con el tema De la suegra ¿Verdad? Mire En un molde Vamos a engrasarlo Lo vamos a enharinar Y lo vamos a pasar Esto Lo vamos a pasar Al molde Va a ver que sencillito Y lo vamos a meter A hornear A 170 grados Más o menos Por unos 30 35 minutos Y esto no queda Bueno Para un día de campo Para una fiestecita Pero es una forma Familia De aprovechar Nuestros sagrados alimentos Si usted hizo también Junto con el fideo Y tiene albóndigas O tiene una carnita Por ahí Un pollo asado Que le sobró Pues no le eche carne molida Échele el pollito asado Que le quedó Del fin de semana Y pues vamos a aprovechar Todo Dicen que los pasteles De carne Se hacen Cuando nos sobra Todo lo del refrigerador Pues este tipo No son sobras Son lo que nos va quedando De la semana Esto también Lo podemos hacer De lo que nos va quedando De la semana Pero en lugar De hacer rollo de carne Pues vamos a hacer Un pastelito de fideo Le damos unos golpecitos Le echamos la bendición Como decía mi madre Y vamos a utilizar el horno 170 grados Más o menos 30 35 minutos Y le va a quedar Pero que si bien Bueno Mire Rapidito Lo metemos al horno Y va a quedar Delicioso Y acá tengo El otro Mire como nos queda Lo va a decorar Usted bien bonito Ve que esto Lo va a decorar Bien bonito Y vamos a partir una rebanada Queda delicioso Muchachos Ahí les va Porque está calientito Mire como queda Bien rico Y esto pues lo sirve Solito No necesitamos mucho Lo pone en otro plato Lo decora Con lo que pueda Y lo disfrutamos ¿Qué le parece? Si vamos y regresamos Bailamos juntos Nos seguimos divirtiendo Y ahorita regresamos A pues cocinar Más platillos ricos Mientras tanto Vamos a bailar Adelante con la música En la radio En la televisión Y así Homilia pues el consejo Siempre practico El día de hoy Créame que le va a encantar Y por qué razón Regularmente compramos Los famosos espárragos Que si no los consumimos Rápidamente Comienzan a hacerse Plácidos Ya no están crocantes Y cuando los cocinamos Pues ya no es agradable Ni tienen el mismo sabor ¿Cómo conservarlos En el refrigerador? Bien sencillo Vamos a comprar Los famosos espárragos Y los vamos a poner Como si fuera Un florero Van a tomar Hasta más sabor Van a estar Con una textura Maravillosa Y cheque Va a poner un recipiente Con suficiente agua Y va a poner Sus espárragos Sin el vidito Sin las ligas Que vienen Como si quisiéramos Decorar Nuestro refrigerador Que se vea Como si fuera Un florero Luego Vamos a abrir Nuestro refrigerador Les vamos a hacer Un espacio Y los vamos a colocar Ahí dentro Cuando usted Los vaya a consumir Créame que es Una maravilla ¿Por qué razón? Porque van a estar En su punto Crocantes Deliciosos Con un sabor Exquisito Porque hasta Van a querer Brotar Así que ya lo sabe De ahora en adelante Cada que compre Usted espárragos En casa Haga lo que Le estoy recomendando Y tendrá Justo sus vegetales En condiciones Óptimas Para cocinarlos Como tanto Nos gusta Familia Espero que este consejo Le haya sido De mucha utilidad Pero vámonos A seguir preparando Nuestra deliciosa Receta Que a que buena Nos está quedando El día de hoy Le tenemos otra receta Que usted nos ha pedido Y que definitivamente Le va a encantar Cheque esto Mire nada más Que delicia Jerónimo ¿Qué es? Pues es un pollo En salsa de macarrones Bien sencilla La receta Muy deliciosa Y facilísima De preparar Y hoy Pues le tengo Una buena noticia Vamos a comer El pollo De manera diferente Porque usted me pide Recetas que sean diferentes Pues regularmente Comemos Los macarrones Con Basta Hoy vamos a comer Esa salsita Deliciosa Que es la salsa De macarrones Pero en lugar De pasta Le vamos a poner Proteína Y en esta ocasión Pollo ¿Qué le parece? Si le doy a usted Los ingredientes Los anota en casita Y ahorita va a ver De qué manera Tan fácil Y deliciosa Vamos a preparar Esta receta Adelante con los ingredientes Los ingredientes Para preparar El pollo En salsa De macarrones Son 700 gramos De pechuga De pollo Una y media taza De leche evaporada Dos pimientos Morrones rojos Media barra De mantequilla Una y media cucharada De mostaza Dos cucharadas De paprika Una rebanada De cebolla Dos dientes De ajo Tres cucharadas De aceite De oliva 300 gramos De queso Mucharela 100 gramos De queso parmesano Sal al gusto Y para complementar Y servir Pasta de coditos A la mantequilla Rebanadas De pan baguette Hojas de perejil Y rebanadas De tomate Familia Dígame si no es cierto Que nada más De escuchar Los ingredientes Ya se le antojó Bueno pues A la hora Que la esté cocinando Se va a acordar De mí Porque todo el mundo Le va a decir Papito Mamita Que cosa tan buena Vamos a comer hoy Y bueno bien sencillo Ustedes y yo sabemos Que el buen gusto Comienza desde fundir Sabores que sean naturales Porque recuerde Los sabores Se fabrican en casa No se compran En un sobre Entonces usted Los tiene que fabricar En casa Y esta técnica De comenzar a oxidar Sabores a través De la cebolla El ajo Y de lo que vamos a poner Pues es maravillosa Déjame subirle un poquito Mi sartén ya está caliente Puse la cebolla Y ahora lo que voy a poner Cheque usted el dato Voy a poner Los dientes de ajo En esto le vamos a poner Tantito aceite de oliva Para que vaya dorando E inmediatamente Vamos a poner La mantequilla Aquí estamos Que esto vaya dorando Rico Que vaya tomando sabor Delicioso Para que nuestro guiso Nos quede Riquísimo Y bueno familia Algo muy importante Que hay que reflexionar Siempre Es lo que quiero lograr De la vida ¿Por qué? Porque regularmente Nos quejamos De lo que no tenemos Y de lo que no somos Siempre estamos contando Lo que no tenemos Y lo que no somos Ahí está La base de la infelicidad ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a contar Todo lo que tenemos Y todo lo que somos Pero un buen principio Es alejarnos De las personas Que nos cortan las alas Para poder volar ¿Cuántas veces Estamos con ese tipo De personas Que nos dicen ¿Cómo no se pueden Hacer las cosas? ¿Cómo no pueden lograr? ¿Cómo? A ver Usted únicamente Desele el bien Acostúmbrese a bendecirlas Pero aléjese ¿Por qué? ¿Por qué no puedo volar Jerónimo? ¿Por qué no se aleja usted De las personas Que le cortan las alas Cada que usted Quiere emprender un vuelo? Acostúmbrese A decir Yo puedo Porque estoy En gracia de Dios Y cuando estamos En gracia de Dios Todo se puede Entonces Hoy vamos a decidir Comer bien Por eso vamos a guisar Este poito Que nos va a quedar bien bueno Pues ahí está La cebolla y el ajo Ya doradito Bueno Chequen lo que vamos a hacer Vamos a traernos Nuestro vaso de la licuadora Y vamos a pasar En el vaso de la licuadora La cebollita Y el ajo doradito Rico Aquí vamos Y ahora Aquí quedó El aceitito de oliva Y quedó la mantequilla Vamos a poner El pollo Que ya tengo cocinado Ya tengo dorada La pechuga de pollo ¿Qué vamos a hacer? Pues ponerla A que se siga dorando Con la tantita De mantequilla Y el aceite Que quedó Para guisarlo En esta salsa Deliciosa Que es la salsa De macarrones Y bueno No nos vamos a equivocar Porque esta salsita De macarrones A todo mundo Nos va a encantar Ya que pusimos La cebolla Y el ajo En la licuadora Ahora vamos a poner El pimiento morrón Que cheque esto Lo asamos Le quitamos Le quitamos Las semillas Le quitamos También El pellejito Oscuro Y únicamente Pusimos la pulpa Aquí le voy a poner Más pimiento rojo Que es la paprika Pero ya lo deshidrataron Ahora vamos a poner La mostaza Que le damos sabor A esta salsita De macarrones Increíble Y vamos a molerlo Todo Con la leche Evaporada Jerónimo Que rica receta Yo siempre diré Familia Que la cocina Es maravillosa Porque hay que atrevernos A fabricar Esos sabores Que son deliciosos Ya que pusimos todo Vamos a molerlo Déjenme sacar La licuadora Y vamos a moler Todo lo que pusimos Ahorita agregamos La salita ¿Por qué no le pongo Aquí la sal? Porque vamos a poner Queso parmesano Entonces el queso parmesano Es salado Hay que esperarnos Un momentito Vamos a prender A que muela Perfectamente bien Y lógicamente Que nos quede Delicioso ¿Por qué? Porque bueno Siempre Que ponemos ingredientes Que lo cocinamos Con mucho amor Que los cocinamos Con mucho cariño Lógicamente Vamos a impregnar Todo este sabor En nuestro guiso Miren Ya que molimos Toda esta salsita Pues la vamos a poner Aquí en el pollito Delicioso Cheque esto Aquí estamos Haciendo que esto suceda Con estos sabores Maravillosos Vamos a subirle un poquito Esta salsita Es el sabor La salsita de macarrones Está lista Mucho ojo No le he puesto sal Porque el queso parmesano Insisto Es salado ¿Qué voy a hacer? Ahorita que ya se mezcle todo esto Traerme una cucharita Para probarlo Y ahora sí Pues determinar Si le va a faltar Un poquitito más de sal Ahí les voy Uno, dos, tres Con mucho cariño Con mucho amor Y agradeciéndole a Dios Que nos volvió a dar Sagrados alimentos Para tenerlos En casa Mire familia Esto lo vamos a mezclar Cheque como el mismo queso parmesano Y el queso mozzarella Nos dan la oportunidad De que esto esté listo Qué cosa tan buena Recomendación Ahí está ya mi guiso listo Ya le apagué Usted quiere Hacer lo siguiente Esto perfectamente Le puede agregar usted la pasta Acá está la presentación Mire, véngase por acá muchachos Porque esto lo voy a hacer Con la segunda opción Esta ya está servido Va a poner usted su pollo Con su pasta Y el pan aparte Sí lo estamos viendo ¿Verdad muchachos? Entonces ya está listo Y así lo puede servir Pero esta opción Le va a encantar A usted que está en casita Va a poner el pollo Aquí va a poner usted El pollo Ya está listo Servido Pero le puede revolver Los coditos Y le va a quedar Su sopa de macarrones Con los coditos mezclados Recomendación Cuando vaya a menear Siempre pasta Meneela con dos cucharas Para que no se deteriore Es la forma de la pasta Y miren nada más Ya tenemos Unos macarrones Con pollo Deliciosos Entonces puede hacer Su pollo En salsa de macarrones O puede hacer macarrones Con pollo ¿Cómo se les antojó más muchachos? Con macarrones ¿Qué tal? Quieren que amacice la lonja ¿Verdad? Está delicioso Miren nada más Qué titular Échenle la bailada en casa Usted también Póngale sabor Póngale amor a su guiso Con ese bailecito Dijo Jerónimo Que sexy te ves Pues bueno Es una manera Miren nada más Miren muchachos Qué cosa tan buena Y saber que no van a comer hoy Porque todo esto Me lo como yo No es cierto Con mucho gusto Les vamos a compartir A todos De este delicioso guiso Que tenemos Para todos Miren Servimos macarrones Me quiero imaginar Que esta es una porción Para alguien en casa Recomendación Todo este Pan Baguette Una hogaza de pan Que tenga en casa Con tantito aceite de oliva Perejil Mantequilla Ajo Le va a quedar bien rica Luego Le vamos a poner Esas hogazas de pan Le ponemos Un Perejil chino Un perejil liso Y le vamos a poner El tomatito Muchachos No me pasaron Un mantelito Pásame un mantelito Por favor Para que se vea bonito Decorarlo Y miren nada más Qué plato Vamos a tener En casita Bueno Muchas gracias Por el mantelito Y miren Si lo ponemos Como decía mi madre En paz Descanse con un mantelito Todo cambia Es el mismo Pollo En salsa de macarrones Pero ahora Con pasta Y servido En una presentación Diferente Les gustó muchachos Bueno pues a ponerlo En práctica en casa Así de sencillo Vamos a comer delicioso Una receta Que es lo mismo Preparado De manera diferente Y servido En dos opciones Para que usted Elija La que más le guste Ambas Son deliciosas Yo ¿Cuál preferiría? Y se los voy a confesar Honestamente El pollo en salsa De macarrones Porque me voy a comer La proteína Y tomo una porción Pequeña de pasta De la otra manera Pues voy a comer Más pasta Y a lo mejor Menos pollo Y pues Se me va a hacer Así como que Mucho pecado Comer tanta pasta Entonces usted decida Cómo quiere comer Les recuerdo Lo siguiente Que la porción De pasta Que debemos de comer Es lo que cabe En nuestra palma De la mano No más No se exceda Entonces Pues ahí tiene la receta Póngala en práctica En casa Disfrútela mucho Y recuerde A divertirnos Con la vida Porque esta vida Es un instante Y ese instante Hay que fabricarlo De una forma mágica Porque si no lo hago yo Nadie lo va a hacer Por mí Y recuerde La reflexión De esta receta ¿Cuál fue? Pues que usted Se aleje de las personas Que le cortan las alas Para que usted vuelva Porque todo mundo Podemos Cuando queremos Y aquí estamos Para ser felices Y vivir en el amor Muchachos ¿Bailamos? ¿Cómo andan de paso Muchachos? ¿Bien? ¿O más o menos? No No Bueno Pues es el mismo paso Con diferente ritmo Bueno familia Vamos y regresamos Vamos a A la gente con la música Voy a hacerte un traje No me acojo Oye familia Pues espero que usted En casa Se esté divirtiendo Con las recetas Con la actitud Con ese buen humor Que Dios nos dio Porque usted tiene El poder de la elección De estar triste Sufriendo Padeciendo Careciendo Llorando O a estar feliz Contento Agradecido Bendecido Bueno Es dos polos opuestos Pero tenemos El poder de la elección Voy a sufrir O voy a estar feliz Usted decida Porque todo En la vida Es cuestión De decisión Así que muchachos Ahorita estamos Felices Contentos Porque checa el dato Voy a compartir Una receta Maravillosa Es la receta De la famosa Ensalada De pollo asado Que es Deliciosísima Para que haga Sándwiches La acompañe Con unas ricas Galletitas saladas Como mal le guste Es Exquisita Y lo que le sigue ¿Qué le parece Si vamos y vemos Los ingredientes Para que los anote En casa Y lógicamente La pueda preparar El día de hoy Los ingredientes Para la ensalada De pollo asado Son Un pollo asado Doce ramas De apio Dos manzanas Una taza De chiles jalapeños En escabeche En cubitos Cuatro cucharadas De vinagre De chiles jalapeños Una y media Taza De arándanos Deshidratados Una taza De mayonesa Una taza De crema ácida Dos cucharadas De pimienta Quebrada Un tercio De taza De levadura Nutricional Dos tazas De chícharos Elote Y zanahoria Una cucharada De azúcar Sal al gusto Y para complementar Y servir Galletas saladas Y rebanadas De pan De caja Familia Pues esto es Realmente maravilloso Hay que poner en práctica Esta ensalada En casa Le va a fascinar A todo mundo La vamos a disfrutar Muchísimo Y lógicamente Pues facilísima De preparar Vea usted Va por el pollo asado El que hay Están asando ahí En la esquina Que tenga sabor Rico Hacia pollo asado Va Lo desmenuza Y luego Lo va a poner De esta manera Con toyalitas Pescuezo Pierna Pechuga Todo el pollo Bendito Que Dios Nos compartió Usted lo va a agregar Ya así rico Ya tiene sabor Por eso esta ensalada Es maravillosa Pero No quiero que me le asuste Lo siguiente Le vamos a poner Arándanos deshidratados Queda con un Toque Pero maravilloso Póngalo en práctica Créame Que le va a encantar Arándanos deshidratados Luego Vamos a pelar Dos manzanas Le vamos a quitar El centro Y vamos a partir Cubitos de manzana Luego Usted escuchó Mucho perejil Dos cerramas Bastante perejil Bien Perejil Apio Mucha Miren Entre tanto gesto Que me hacen Y que todas las señas Que para allá Y que para acá Y que voltea Y que no Y que no se te vea La panza Jerónimo Mira el otro No Pues este Apio Perejil Es apio 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 Es algo Que usted No conoce A lo mejor La levadura Nutricional Esta levadura Nutricional La venden En todos Los supermercados Pregunte Donde está Haga de cuenta Que sabe A queso Amarillo Es deliciosa Pero la buena noticia Que es sumamente Buena para nuestra salud Porque es derivada Del complejo B Aparte Nos ayuda A que nuestra flora Intestinal Se multiplique Y podamos absorber Mejor los nutrientes Y en los alimentos En las palomitas En todo Nos da un sabor Maravilloso Luego Vamos a poner Dos tazas De Guisantes Como chícharo Zanahoria Y Elote Vamos a poner La pimienta Vamos a poner La cucharadita De azúcar Y el vinagre Pues que le parece Si dejamos esto Nada más Así mezcladito Y vámonos rápidamente Usted y yo A preparar El consejo Siempre útil Que nos va a encantar Adelante Familia Pues el consejo Siempre es práctico Del día de hoy También me va a encantar Dígame si no es cierto Que compramos Las hierbas de olor Como el cilantro El perejil Compramos también El albahaca Romero Todas esas hierbas De olor Maravillosas Las compramos Y se nos hacen Se nos marchitan Muy rápido Se nos echan a perder O se pudren Sabía usted Lo que hacían las abuelas En los frascos O botes Que normalmente Que daban De los alimentos En casa Ellas metían Únicamente Las hierbas de olor En este caso El cilantro Lo humedecían Tantito No lo enjuagaban No lo lavaban Lo humedecían Y vea lo que hacía Y esto lo hacía Mi madre De una forma Maravillosa Lo mete En un recipiente En un bote De vidrio Lo tapa Y lo mete A refrigerar Dura hasta Dos semanas De esta manera Y usted va sacando Las ramitas Del albahaca Del romero Del cilantro Del perejil De la hierba De olor Que usted vaya A tener en casa Y es realmente Maravilloso Jerónimo funciona Créame que funciona Y funciona Demasiado bien Lo ponemos En cualquier parte Del refrigerador Ahí lo deja Lo único Que tenemos Que es cerciorarnos Que no se descape Y eso Es realmente Maravilloso Yo siento Que hasta brota Como que vuelve A revivir la plantita Y es una bendición Nosotros tener Esas hierbas De olor Siempre Listas y prestas Para condimentar Nuestros sagrados alimentos Y lógicamente Deliciosos Familia Pues espero Que le haya sido De utilidad Este breve consejo Vámonos a la cocina A seguir Cocinando Nuestra receta Familia Pues listos Para continuar Con esta ensalada Que nos va a quedar Deliciosísima Mire Voy a poner La crema ácida La crema Que es deliciosa Aquí está Y vamos a poner La mayonesa Ahí nada más El azúcar Recuerde que ya La pusimos Y ahora Lo que vamos a hacer Un toquecito De sal Pero muy leve Usted prueba El toque de sal Al final Y luego Vea lo que vamos a hacer Con dos cucharas Vamos a mezclar Y es una ensalada Maravillosa Se va a convertir En la consentida De toda la familia El toque De pimienta De la levadura Nutricional Ese toque De los arándanos Deshidratados Es verdaderamente Mágica Se va a volver En una ensalada De las consentidas De toda la familia Así de sencillo Quedó lista Nuestra ensalada Vamos a ponerla En una charola Y nos va a quedar Deliciosa Aquí está Miren Listo A servirla A decorarla Bonita Y a ponerla Para compartirla Con toda la familia Familia Pues no se nos vaya a ir Porque todavía Tenemos mucho más recetas Que definitivamente Le van a encantar A usted Y a toda la familia Así que vamos Y regresamos Pero recuerde Vamos y regresamos Con esa buena actitud Que es el bailecito Que tanto nos va a gustar Adelante con la música A pesar de lo que nos suceda Porque cada día Es un día irrepetible Es un día Que no volveremos a vivir Y hoy Hemos decidido Vivirlo al máximo Y eso Es únicamente queriendo Así que hoy Estamos bien Pero podemos estar Mucho mejor Cuando nos aprendemos A tomar De la mano de Dios Así que usted Diviértase con nosotros Porque saben esto Muchachos Pues vamos a comer Algo riquísimo Unos rollos de manzana Maravillosos Familia Si esas benditas manzanas Que Dios nos regala Que son deliciosas Y que definitivamente Siempre tenemos En nuestro haber Pues es momento De que las convierta En unos rollitos De manzana Crujientes Deliciosos Que los ponga a hornear O los haga En un comal En un sartén Y definitivamente Pues los ponga En su mesa Para compartirlos Con la familia Y cheque esto Si los ponemos En un pan integral Pues vamos a comer La fibra Del pan integral Si lo ponemos En un pan Que no tenga gluten También O sea usted Puede elegir el pan O de hecho Hacerlo en casa Y luego hacer Estos rollitos Que le parece Si le doy a usted Los ingredientes Para que los anote En casa Y va a ver Que los vamos a preparar Juntos en un abril Y cerrar de ojos Adelante Los ingredientes Para preparar Los rollos De manzana Y canela Son Cuatro manzanas Peladas Y en cubitos Una barra De mantequilla Dos cucharadas De canela Recién molida Un tercio De taza De fécula De maíz Ocho rebanadas De pan Y para el glaseado Vamos a utilizar Cuatro huevos Dos cucharadas De azúcar Morena Una cucharada De canela Recién molida Un tercio De taza De leche Evaporada Para decorar Y servir Cerezas Hojas de menta Y betún Y betún Blanco Familia Pues así de sencillito Usted va a poderlo Preparar junto conmigo Las benditas manzanas Siempre las tenemos En casa Entonces pues Manos a la obra Yo ya tengo Un sartén Precalentado Para que la manzana No se me desjuge Mucho Y va a ver Que rico Lo vamos a hacer La manzana La va a cortar Usted en cubitos Así como la está Viendo aquí Les va a quitar Las semillitas Le va a quitar Usted La cáscara E inmediatamente Vamos a poner La mantequilla Ahí está La mantequilla Junto con la manzana Pero algo Que le va a sorprender Que en esta ocasión La manzana Está muy dulce Entonces no le vamos A poner Nada de azúcar Únicamente La manzana Nos va a dar El dulzor Jerónimo Si le quiero Poner azúcar Bueno pues Póngale usted El azúcar Recuerde El azúcar Hay que consumirla Con equilibrio Y moderación Entonces Por eso No se la pusimos Pero si usted La quiere poner Pues adelante Vamos a poner También La fécula de maíz Y vamos a poner La canelita Recién Mordida Cheque esto La canela ¿Por qué le insisto Que sea recién Molida? Porque usted Estará de acuerdo Que conmigo Que cuando ponemos Canela Que ya está Molida Pues el sabor Se desvaneció Y ahora resulta Que pues sabe A todo Menos que a canela Entonces Le voy a recomendar Que usted Compre el palo De canela Lo ponga En la licuadora Y lo muela De esa manera Usted va a tener Pues un sabor Delicioso A canela En su compota Y eso Pues nos va a quedar Deliciosamente rico Cheque con la fécula De maíz Que rápido Se hace sólido Ahorita va a calentar Todavía un poquito más Y esto se va a soltar Tantito Porque vamos a soltar El jugo De la manzana Si no le pusiéramos La fécula De maíz Pues sería Como una mermelada Cosa que no pretendo Que se haga Como una mermelada Entonces Cheque esto Como nos va a quedar Cuando ya está fría Nos va a quedar Como esta Que tenemos acá La manzana No la quiero Cocinada No la quiero Que quede Totalmente cocida Queda Como usted La está viendo Queda Así integrada Prácticamente Nada más A medio cocer Pero queda Espesa Por la fécula De maíz Ahora sí Vamos a hacer Nuestros rollos Para hacer los rollos De manzana Pues bien sencillo Vamos a Un palote La Una rebanada De pan multigrano Que sea multifibra Puede comprar Pan de avena Pan de chía Un pan Que usted decida El más saludable Y lo único Que vamos a hacer Con todo Y las orillas Es apachurrar Con mucho amor Con mucho cariño Que el apachurrón Quede Impregnado El amor Con el que estamos Cocinando Luego Lo que vamos a hacer Traernos Una charola De hornear Cheque usted Esto Y Voy a traerme Mi Compota De manzana Y voy a hacer Taquitos Haga de cuenta Que vamos a hacer Taquitos Que sencillito Y que delicioso Todavía está calientita Vamos a hacer Los taquitos Que queden bien Rellenos Yo insisto Esta manzana Está bien dulce Al relleno No le puse Absolutamente Nada De azúcar Usted decide Si le quiere poner Si usted vive Con diabetes Pues póngale azúcar Del monje El endulcorante Que su doctor Le haya recomendado O definitivamente No le ponga nada Porque queda Dulcecito La parte Que cerramos El rollo Lo vamos a poner Hacia abajo Cheque como estoy Haciendo esto Listo Vamos poniendo Póngale suficiente A este le puse Muy poquito Pero usted en casa Póngale suficiente Para que le queden Bien rellenos De manzana Y le queden Deliciosos Bueno Ahí usted sigue Haciendo rollos Y rollos Y rollos Bien sencillos Pero para que le queden Bien crujientes Que le voy a recomendar Lo siguiente Vamos a hacer Esto Vamos a poner Huevos Aquí están los huevos Y le voy a poner Un chorrito de leche A los huevos Es huevos Con toy clara Y yema Y vea lo que voy a hacer Listo Integramos tantita leche Yema Clara Y listo Ahí vamos Luego Lo que vamos a hacer Es barnizar Estos rollos Familia ¿Quiere usted cocinar La salud en casa Todos los días De una forma rápida Sencilla Con los mismos ingredientes Que tiene en casa Pero cuidando El valor nutrimental Pues mi recetario Le dan la opción Para que usted cocine Sano y saludable Le presento Mi nuevo recetario Que es el de 365 recetas Una para cada día Del año También está El recetario De navidad Que son las recetas De la abuela Que le van a encantar Para preparar y cocinar En esta navidad El recetario Para personas Que viven con diabetes O quienes queremos Cuidarnos sanamente Y nuestro recetario Tradicional De 311 recetas Usted nos llama O lo pide A través de nuestra página Que es www.lacasadejeronimo.com Le hago saber Que tenemos Promociones maravillosas Pero en la compra De cualquier recetario Yo personalmente Le grabaré un video Para la persona Que usted más quiere Mire familia Ya que los barnizamos Los rohitos Revolví azúcar Con canela Canela recién molida Los va a poner Así Bastantita azúcar Por eso le digo No le ponga azúcar A la manzana Y los va a meter A hornear A 170 grados Hasta que hayan tostado Los metemos al horno Y listo 20 minutitos Y le van a quedar Maravillosamente ricos Cheque esto Tengo uno por acá Y vea que rico Y delicioso Queda el rohito Lo voy a partir Para que usted lo vea Y se le antoje Miren muchachos Que bárbaro Pues claro que sí Ahorita hay rohitos Para todos Que deliciosos Miren nada más Y que manera tan fácil De prepararlo en casita Pues ahí está Lo decoramos bonito Ya vieron que bonito Lo decoramos Con unas fresas Como usted quiera Miren ya vieron esto Está maravilloso Familia Pues buen provecho Buena salud Otra receta más Que ya tiene en su haber Para que la ponga En su libreta Familia vamos a continuar Con más Bailamos juntos Adelante con la música Bailamos juntos Bailamos juntos Bailamos juntos